Mis padres me enviaron a casa de un tío mío, obispo. Es una casa poblada de monjas, de sacerdotes, una casa muy católica. Y el obispo, que era una buenísima persona, realmente un hombre muy generoso, en su casa me alojaron y ahí hice mis estudios primarios y secundarios. Y este obispo, entre las cosas buenas, morales y naturales que tenía él, tenía además la mejor colección de clásicos que podía quizá imaginar que hubiese en Paraguay. De manera que desde los 12 años yo estuve en contacto con los clásicos, en la literatura, sobre todo con Cervantes, Quevedo, Góngora, San Juan de la Cruz, en fin, toda esta gente que me marearon todavía mucho más. Sobre mi visión del mundo y de la poesía y de la literatura. Y luego vino la guerra del Chaco. Yo tenía 12 para 13 años. Y venían estas familias de gente campesina a incorporarse por su voluntad a la guerra del Chaco. Porque en Paraguay persiste el mito este del patriotismo, como de la cosa nacionalista, en que los gringos venían a usurpar los terrenos y que había que echarlos. Y claro, esta procesión inmensa que parecía una procesión religiosa venía siguiendo las vías del ferrocarril, del único ferrocarril que hay hasta hoy en Paraguay, después de 100 años. Y bueno, también ahí mi padre y mi madre, que eran de cierto modo los que tenían conciencia de la situación, pequeños burgueses venidos a menos por azares de la fortuna, buscaron la forma de auxiliar a esta gente. Comida, remedios, los chicos morían de sed, de hambre, en fin. Y entonces le ocurrió a mi madre organizar un teatrito ambulante para obtener medios. Y nos pusimos a escribir, tenía 13 años más o menos, una obra de teatro. Este fue mi primer contacto con la literatura, la literatura escrita, digamos, la literatura viva y de la vida, ya la había impregnado antes, ¿no? Pero en esta obra, yo le dije a mi madre, ¿por qué no hacemos...? Esto no sé si va a ocurrir, creo que no va a ocurrir, las guerras no ocurren. ¿Y por qué no hacemos la historia de un excombatiente que vuelve? Y así saltamos la guerra. Es una especie de trampa que yo le proponía al destino. Y mi madre aceptó, le pareció bueno el asunto. Hicimos la historia del excombatiente que regresa a su casa, pero que regresa a muy malas condiciones de salud física y mental, completamente loco. Viene pero lleno de una tremenda felicidad, de una felicidad que yo diría casi mortal. Y entonces que, claro, traía su bolsa de víveres, como le llaman ahí a los bolsos que llevaban los excombatientes, traía en lugar de otras cosas que hubieran podido ser recuerdos, traía como souvenir granadas de mano. Eso era lo que había. Porque él había sido artillero y... Entonces traía unas cuantas granadas de mano en su bolso. Y cuando llega a su chacra, encuentra que su mujer se ha ido, que el único hijo suyo había muerto. Entonces él pensó seguramente que seguía la hermosa guerra y la emprendió a bombazos contra su rancho, contra su chacra. Y murió él mismo en ese último ataque, diez años después de la guerra del Chaco con Bolivia. Esto es un poco... Me alargué quizás tal vez demasiado para tratar de darte al sesgo, y no de una manera directa, esta vinculación con la literatura, porque yo considero que no soy un literato. Siempre he dicho que yo soy un artesano, un escritor artesano, no un escritor profesional. La prueba es que he pasado, por ejemplo, años, veinte años sin escribir nada, después de Yo el Supremo, que mi amigo Carlos Fuentes pondera tanto en una nota muy generosa que me ha dedicado en su libro, realmente yo no hice más nada. Perdí fe en la literatura y esta es la otra cara de la luna con respecto a la literatura. y esta es la otra cara de la letra. entonces, ¡Gracias por ver el video! Gran escritor de la imaginación del poder en lucha constante con el poder de la imaginación. Sus obras sobresalientes son El Trueno entre las Hojas, Hijo de Hombre, Yo el Supremo, El Baldío, Vigilia del Almirante y El Fiscal. ¿Pensará Fidel Castro seguir eternizándose en Cuba? Pienso que no, porque creo que todos tenemos una determinada noción muy clara de lo efímero que es el destino humano. Y yo creo que Castro ha leído historia, ha leído mucho y ha vivido mucho también su propia experiencia como dictador político de un país, para pensar que pueda, no digo ya eternizarse, pero perdurar como un dirigente despótico de un país. Con respecto a Cuba, tú sabes que yo no conozco Cuba. Porque por una razón distinta, quizá también poética o lo que fuera, yo tengo mucho miedo a estas revoluciones que en un principio han sido realmente ejemplares en cuanto a su comportamiento frente al poder despótico, real, verdadero, de un Batista, por ejemplo, o de un Stroessner en Paraguay, cuando este poder revolucionario se eterniza, como dices, como acaba de decir, o trata de perdurar. Fue lo que ha ocurrido siempre con los dictadores. San Martín, Bolívar, quiero decir, ha sido un dictador legalmente constituido también y tenía que defender su revolución independentista. Y Rosas en Argentina y Solano López en el Paraguay, que llevó a su pueblo a un martirologio terrible, que está también descrito en todos sus detalles en el fiscal, porque ahí pues hago yo un poco la junta de los dictadores que están destinados a desaparecer. Y con respecto a Cuba, yo, para evitar las perturbaciones que hubieran podido surgir en mi espíritu con respecto al problema cubano, he tratado siempre de pensar en el pueblo cubano, que es una parte entrañable de América Latina. Es probablemente uno de los pueblos más queridos, precisamente porque fue, es un poco el delfín del proceso de independización de América Latina. y es un pueblo con gente muy inteligente, con gente muy vital. Yo cuando, hasta hace poco en el Escorial, en los cursos del Escorial, donde me tocó, entonces yo se he pedido que América tratara de corregir esta grave deuda de solidaridad con el pueblo cubano. Pero nunca he mencionado a Castro ni al régimen gastrista. Y... Pero no puedo olvidarme del pueblo cubano, porque yo sé lo que mi pueblo sufrió, y está sufriendo, bajo varias dictaduras que se vienen sucediendo desde hace más de 100 años, y ahora bajo el halo siniestro de un continuismo, en cierto modo, dictatorial. De manera que yo no deseo a ningún pueblo que esté en esas condiciones, que se mantenga arrojado. Yo creo que la libertad con responsabilidad, y yo insisto mucho sobre el hecho de que la libertad debe ser concebida como una responsabilidad. Y yo creo que es la única forma de supervivencia que nos queda a los humanos. Y esto es lo que creo que es también difícil de encontrar hoy en el mundo, todo lo que pasa en el extremo oriente, en Yugoslavia, en todo este pleito terrible entre israelíes y palestinos, en fin. El mundo es un campo de violencia. Y esta violencia creciente, que no ha experimentado ninguna disminución, ningún deterioro, porque yo quisiera que la violencia también se deteriorara y acabara, pero parece que eso es difícil. Entonces, esto quizás fue lo que me determinó a mí a escribir El Fiscal, pero no como un panfleto contra el poder solamente, sino como una inmersión en estas profundidades del alma humana, en donde se agitan todos estos monstruos, como los del Bosco, que tuvo el absorto presentimiento de los monstruos del infierno, en sus cuadros en general, o fanjuicio, cualquiera de ellos. El mundo se me da a mí como un jardín de violencias que parece imposible desterrar. Y entonces creo que todos los que estamos trabajando, sobre todo en el campo de la cultura, tenemos una doble responsabilidad de que nuestras obras, nuestros actos, sean docentes y también, si se puede, decentes. Así que traten de contribuir a un poco a la exaltación de lo mejor del ser humano y no a su depravación, a su degeneración. El tema del fiscal es la lucha tremenda del poder del amor contra el poder de la violencia. Y en este duelo mortal, en este duelo de potencias terribles, como también es el amor, como el poder, triunfa el amor en el personaje de la mujer, en el personaje de la protagonista. Pero solamente eso. Dejando abierta la posibilidad a la mujer, que es la dueña de la especie, en su dimensión de propagación y de proyección hacia el futuro, a que nos enseñe cómo hacer. Yo ya no confío en los hombres ni en los políticos, pero confío en el instinto de la mujer, cada vez más. Gracias. No, creo que es un hecho natural, que hay que asumirlo, con toda serenidad y desposeernos un poco de ese orgullo dinástico que pareciera tener el hombre, simplemente porque es el que ha tenido fuerza y el que ha encendido el fuego en las cavernas y ha hecho que la mujer cargara con todo el peso, ¿no? Y esta situación, esta condición ambigua del hombre que endiosa a la mujer un momento antes del acto sexual y que luego la aplasta como su bestia de carga, que es lo que vivimos en América desde la colonia hasta nuestros días. ¿Y es distinto en otros países? Yo creo que hay países que tienen distintas gradaciones de calidad en sus civilizaciones, en sus costumbres. Pienso, por ejemplo, que las cosas que hemos visto últimamente en situaciones de tiranía, de dictaduras militares como la de Argentina, Chile o Uruguay, para limitarme al Cono Sur, la de Brasil también, nos han dado la prueba de que realmente este es un hecho irrefragable, no se puede... Pese a todo, yo mantengo, porque yo no podría estar hablando con usted, mantengo un optimismo esencial en la virtud, no solamente de permanencia de la vida, sino también de su regeneración y de su perfeccionamiento. Pienso que tenemos la obligación de trabajar todos por esta... esta utopía aparentemente inalcanzable como es la regeneración de la especie humana. Esto fue lo que intenté yo con esta especie de desvío que yo hice del premio Cervantes, donando la dotación íntegra del premio a la formación de una entidad que tratara de ayudar a los niños de las escuelas pobres, de las escuelas rurales y los ejidos periféricos del país. Y un proyecto que me llevó bastante ponerlo en marcha hace más de dos años, tres ya, desde un instante mismo del premio, que fue tomado por Naciones Unidas, que es la que patrocina. Pero ocurre que Naciones Unidas trabaja con los gobiernos. y las aportaciones que da por su parte Naciones Unidas y también el gobierno, en este caso, no la dio. Entonces hay una especie de impasse muy grande que lleva el riesgo justamente de malograr este proyecto, lo cual sería para mí realmente una especie de muerte. Pero podrá llevarlo a cabo fuera de su país. Es la única variante. Usted ha adivinado, Presidente, la única variante posible. Creo que como es un proyecto, una iniciativa que mira al bien del otro, al bien sobre todo de estos niños, porque lo admirable en estos pueblos es que evidentemente en una sociedad enferma, que es donde se producen estas emergencias de los poderes despóticos, la gente que va naciendo, las generaciones nuevas, tienen un poder extraordinario de mantener su pureza. Esto es lo que en el Paraguay a mí me ha conmovido enormemente. Y supongo que pasa en todos los pueblos que han sufrido y que están sufriendo estas grandes vicisitudes. ¿Cuántos años de su exilio pasaron antes de que regresara al Paraguay? Bueno, yo fui desterrado en el 47, hace más de 43 años. Es decir, toda una vida útil. Lo que me quedó quizás fue la parte inútil de mi vida que la estoy tratando de poner en obras de bien para el otro, para los otros, porque ya no me queda tiempo para más. Y me hace muy sensible a los daños que experimenta nuestra sociedad y totalmente insensible a mi condición personal, de individuo humano. Salvo en esto, en lo que tengo yo como, siento como obligación de contribuir al bien de los demás. Ahora, en el Paraguay, mi gesto no ha sido comprendido. Sobre todo, incluso por mis colegas, mis colegas escritores, gente, no digo por la totalidad, pero por una gran parte de ellos, que creyeron que lo mío eran simples expresiones de soberbia intelectual, una especie de exhibicionismo personal. Y algunos hasta dijeron que yo había hecho esta donación del premio Cervantes para eludir los impuestos, sabiendo perfectamente bien que un premio alistrario no tiene impuestos. Eso es maldad. Bueno, pero es que una sociedad enferma produce todo ese tipo de reacciones. De reacciones. Pero frente a ese hecho mínimo, que a mí no me preocupa ni me perjudica, está la compensación enorme de ver crecer a una juventud, a una niñez maravillosa realmente. Usted sabe que no solamente hay una especie de expansión mental, de ritmo mucho más vivaz en la comprensión de las cosas, sino hasta antropométricamente la gente ha crecido, vuelve a ser como aquellas generaciones antes de la guerra grande, gente alta, hermosa. No, por ejemplo, el caso mío, que sería el exponente de la otra parte, la parte oscura. Pero es notable como física y moralmente estas semillas nuevas están pidiendo, están pidiendo de una manera angustiosa, una respiración más humana para poder sobrevivir. Eso no solamente en Paraguay, creo que en todas partes. Yo hablo de Paraguay, mi país, porque es el que mejor conozco. ¿Cuándo regresó, se sintió como en casa o ya no? No, en primer lugar porque había perdido todo, incluso la que había sido en mi casa. Y luego después también porque hay mutaciones muy profundas en la realidad y en uno mismo. El mundo mismo ha cambiado y la cosmovisión de uno también ha cambiado. La visión de la vida, del mundo, de las relaciones. Yo sentía que en mi juventud y hasta en la madurez, predominaban en mí quizás las inclinaciones naturalmente egoístas de todo ser humano. Y pienso que este largo exilio quizás haya logrado afinar un poco en mí esta parte vasta que viene de mi apellido, esta parte áspera. y que quiera más a los seres humanos, a la especie humana, que me conduela más de su presente y también de su futuro bastante, bastante, como diría yo, para eliminar lo que podía ser una especie de catastrofismo, esta suerte de extinción, que antes teníamos con la amenaza atómica, cuando todavía estaban enfrentadas las dos potencias hegemónicas de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Ahora que ha desaparecido en principio ese riesgo de una conflagración nuclear que iba a convertir en pavesa el planeta Tierra, siguen quedando riesgos enormes que van creciendo cada vez más, sobre todo en el aspecto del entorno. Por eso es que yo me he vuelto también muy partidario de defender el entorno ambiental y trabajo con la gente que está en eso. Esta es mi política. Señor Roabastos, usted ha hablado del lenguaje del exilio y esto va ligado a su novela Vigilia del Almirante. ¿Qué lenguaje es ese? Yo pienso que es también un proceso de depuración. Yo escribía antes en el castellano que nosotros llamamos el español paraguayo. Un español que tiene su matización muy especial, muy contagiado por esta fricción del guaraní, de la lengua indígena, que además está en un proceso tremendo de dialectización, igual que el español. En Paraguay hablamos el peor español de toda América Latina. Y desgraciadamente la lengua indígena, el guaraní también se está deteriorando en ese fenómeno de fricción lingüística. Y entonces hay esta especie de déficit. El reencuentro con mi país fue un reencuentro muy entrañable en aquellos valores que perduran, en aquellas cosas que constituyen en cierto modo la identidad, esa otra dimensión un poco abstracta y misteriosa de una colectividad. Pero son rasgos muy definidos y muy definitorios también. De manera que yo creo que ese reencuentro fue para mí muy emocionante. Solo que también me daba cuenta que yo había ido bajando bajo, bajando en el sentido de merecer ese retorno a la realidad. Yo me sentí extranjero, incluso por mi manera de hablar. Y yo pienso que ese tema de la lengua del exilio es que yo fui perdiendo esa entonación, esa calidez que tiene el lenguaje propio de un lugar. Que está mechado, que está impregnado de todos estos elementos en cierto modo reales, y de una manera de expresión, de comunicación, de la colectividad. Y volví a un lenguaje mucho más claro, digamos, en el sentido de buscar la comunicación más directa. Y por supuesto, esa especie de vaivén entre un lenguaje muy localizado en el área lingüística paraguaya, se volvió otra vez hacia el terreno de los clásicos, hacia el terreno de los grandes clásicos, no solamente españoles, sino de los grandes autores que a mí me hicieron vivir la literatura como un hecho cierto. Me hicieron fundamentalmente a Conrad y a Faulkner. Estos son mis autores predilectos. Y en un sentido un poco más lejano, puesto que no domino el alemán, como lengua para leerla, el caso de Kafka, que me parecen los casos límites para mí. Estos autores han fortalecido en mí la fe en la literatura. Una fe que estuve a punto de perderla en estos 20 años de silencio escritural, porque me parecía que estábamos afrontando un fenómeno de hiperinflación literaria. Cualquier cosa tenía eso que se suele llamar el derecho de ciudad. Y llegué a la convicción de que cualquiera con un poco de talento, con un poco de experiencia vital y con un poco de voluntad podía escribir. Es decir, que la escritura se transformó para mí en una actividad en cierto modo trivial, frente a hechos realmente importantes como la música, por ejemplo, las matemáticas, o, en fin, estos lenguajes que inventó el ser humano en su afán de precisión y de penetración del cosmos. Lo que realmente a mí me hubiera gustado ser si hubiera sido músico, porque la música es para mí la condensación de todas las excelencias que puede tener el ser humano. La literatura es un arte en cierto modo más vicario. Yo creo que ha habido una... No me refiero solamente al caso de América Latina, donde es necesario que se produzca esa hiperinflación. Pero yo he vivido 20 años en Francia y he visto que ahí, por ejemplo, para no citar otros países, que la mayoría de los escritores escriben para los premios literarios. Entonces, hay ocho premios importantes literarios. en Francia. Sin los cuales un autor, sobre todo un autor que no está consagrado, no tiene ninguna posibilidad de acceder al mercado de la literatura. ¿Condenado? ¿Cómo? ¿Condenado a no salir? Condenado a no salir y que sea un prisionero de ese mercado en el que está también prisionera la literatura. Y ahora que Paraguay se quedó sin dictadores, ¿sobre qué temas piensa escribir? Y solamente un tema que me estaba esperando hace mucho tiempo, que es la... la inmersión en el fondo del ser humano. lo que me interesa ahora es el mundo íntimo de los seres humanos. Y creo que me han salido ojos de murciélago para esta especie de investigación profunda del ser humano. Porque también nuestra psicología, nuestro temperamento, sobre todo en América Latina, ha cambiado mucho. Hay una serie de misterios todavía en el alma humana y en el comportamiento de los seres que dan realmente un campo de observación y de estudio realmente maravilloso, ¿no? Que eso es a lo que yo quiero dedicarme ahora porque no quisiera que esta experiencia de 76 años de vida en que estaba siempre prendido al movimiento, al comportamiento de los seres humanos no dé de sí lo que se puede esperar de una vida dedicada también a observar y a a ver de qué modo esta gesticulación del ser humano responde a motivos profundos. Don Augusto Robabastos, muchas gracias por hablar con nosotros. Fue un gran placer. Muchas gracias, Silvia. En Madrid, Silvia Lemus. Gracias, Silvia Lemus. Gracias, Silvia Lemus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.